En febrero de 1987, una llamada telefónica alertaría a la policía de Tallahassee, Florida, en donde se les informaba que en un parque local, un par de sujetos bien vestidos estaban con un grupo de niños que se veían descuidados, desnutridos y actuando de una forma muy sospechosa. Ese día comenzaría uno de los casos más misteriosos, enfermizos y mórbidos en la historia de crímenes en Estados Unidos. Una de las redes de trata de niños, cultos, satanismo y posiblemente cosas peores empezarían a salir a la luz de un misterioso grupo que incluso con todo y evidencias parecían tener recursos, tecnologías y estaban protegidos por fuerzas gubernamentales. Si quieres saber más sobre este caso real, que no fue totalmente documentado hasta 30 años después, quédate con nosotros. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulo TV, esto es El Culto de Definders. ¡Comenzamos! ¡Bam! Dos hombres, Douglas Sammerman y James Howell, fueron arrestados ese 4 de febrero de 1987. Los niños, que incluían pequeños de entre 3 hasta 10 años de edad, junto con los sospechosos, fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados, después de que estos mismos se pusieran muy nerviosos y se comportaran agresivos cuando los policías se le acercaron para hacerles unas preguntas en el parque. Ya en la estación, ambos hombres decían ser profesores de los pequeños y aseguraban que los llevaban a un instituto para niños prodigio en México. Al revisar la camioneta van donde estos hombres se transportaban, se pudieron encontrar preservativos, fotografías de los niños desnudos, varias laptops, objetos tecnológicos que para la época eran muy caros y excéntricos, por lo que les llamó mucho la atención a los policías. Además de extraños dibujos con símbolos que parecían ser de alguna índole satánica o de un culto. Cuando a los hombres se les preguntaba por los padres de los pequeños, solo se quedaban callados y daban respuestas vagas y evasivas. Los pequeños también fueron revisados por psicólogos y médicos y presentaban signos de desnutrición y de claro abuso sexual, pero lo que más le llamaba la atención a los oficiales es que ninguno parecía reconocer objetos cotidianos como un teléfono, televisión, radio y que incluso no sabían cómo usar el excusado. A lo que Mary, la mayor de ellos, aseguraba que hacían sus necesidades en el bosque. Cuando les preguntaron por sus padres y por los hombres misteriosos, decían que eran sus maestros y que sus padres los habían encargado con ellos desde hace más de un año. Mary indicó que no iban a la escuela y que los dos hombres les enseñaban juegos donde debían hacer cosas a cambio de recompensas. Mary también dijo que ellos y también otros adultos obedecían las órdenes de un líder al que todos llamaban The Game Caller, la mayor autoridad del grupo. Era a todas luces lo que parecía ser algún tipo de culto. Uno de los oficiales rápidamente se puso en contacto con el departamento vecino de Washington, ya que todo esto le sonaba muy familiar con otro caso que habían estado investigando. Y cuando se pusieron en contacto con la policía de Washington, se darían cuenta de la caja de Pandora que acababan de destapar. En menos de 24 horas, la policía de Washington realizó un cateo a un rancho que ya tenían meses investigando sobre un extraño culto que se reunía en este lugar. Ahora con el caso de Tallahassee y las placas de la camioneta y la evidencia que ahí se encontró tenían lo que creían eran pruebas sustentables de una posible red de trata de niños en ese lugar. El caso atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación y la situación se tornó mucho más tensa cuando en ese rancho se encontraron fotos de niños con cabras sacrificadas. Las imágenes mostraban a adultos y niños vestidos con túnicas matando a las cabras en un bosque. Una foto mostraba a los menores sacando crías muertas de un vientre, mientras otras presentaba a un adulto enseñándole la cabeza de una cabra a un niño. Además de una serie de objetos extraños como ropajes, libros de magia y todo tipo de artilugios utilizados en la brujería. Pero lo que más le llamó la atención a los policías fue que encontraron el lugar lleno de computadoras y softwares avanzados para el uso comercial de la época y encontraron un telegrama en el que les avisaba a los cultistas del rancho que se fueran al instante del lugar porque la policía ya iba en camino. Algo que dejó muy nervioso a todos porque esta gente estaba demasiado bien informada. Entre más avanzaban las investigaciones policíacas y los reporteros también recopilaban información de donde podían, se llegó a saber que la organización tenía conexiones en todo el mundo. Poseía cuentas bancarias con más de 100 mil dólares en cada una. Uno de los oficiales de policía de Tallahassee comentó que creía que los niños no habían sido secuestrados sino entregados por sus propios padres como parte de un rito de iniciación y que la organización se extendía por todo el continente. Además de que se encontraron diarios y anotaciones con direcciones y nombres de decenas de familias de madres solteras con hijos, padres viudos con hijos o parejas que trabajaban y dejaban a sus pequeños en casa solos o con niñeras. Información muy delicada que preocupaba a los oficiales y también a los medios de comunicación. Pero lo que más llegó a perturbar a las autoridades es que varios oficiales llegaron a recibir llamadas telefónicas a sus casas amenazándoles de que dejaran el caso y que les entregaran a los niños en ese momento. Todos se dieron cuenta que posiblemente se enfrentaban a una organización muy poderosa con mucho dinero y por la seguridad de los mismos el caso pasó a manos del FBI. Y casi como por arte de magia uno de los voceros del culto a los que todos presumían era el líder y que se había identificado al principio como The Game Caller se puso en contacto con las autoridades solicitando una cita para hacer una declaración. Robert Gardner Terrell, quien se presumía era más que un vocero de la organización, fue presentado como The Game Caller y ofreció una rueda de prensa a cambio de proteger su identidad por lo que se presentó portando una máscara del presidente Ronald Reagan, donde indicó que las madres de los niños habían hablado con las autoridades y que el grupo estaba cooperando con la investigación. El jefe de policía de Washington señaló que aunque el estilo de vida de Defenders era muy extraño y anormal, después de recabada toda la evidencia y los testimonios de los padres de los niños además de otros miembros, no se había encontrado nada de que la organización fuese un culto ni que estuviera envuelta en rituales satánicos. Los padres de los niños habían accedido a darle sus hijos a esta gente, ellos también aseguraban que las fotos de las cabras asesinadas no eran más que fotos de un día de cacería donde se les enseñaba a los pequeños a desollar a los animales para que aprendieran a utilizar la carne para su supervivencia en la vida salvaje. E incluso cuando les preguntaron sobre las fotos con niños desnudos, aseguraron que ellos eran una familia y que en todas las familias puedes encontrar un álbum de fotos donde verás algún niño sin ropa. Ante la incrédula mirada de muchos oficiales y de los medios de comunicación, entre la evidencia, los reportes policíacos y los testimonios, la corte llegó a la conclusión de que no había ningún crimen y que esto era prácticamente un caso cerrado. Seis semanas después del arresto de la camioneta Van y los dos hombres misteriosos que tenían a los niños fueron liberados. El estado decidió retirar los cargos contra los niños acusados en marzo de 1987. De igual manera, un juez resolvió que los niños debían ser devueltos a sus madres. Por su parte, Robert Garner Terrell, el supuesto The Game Caller, pidió disculpas por los inconvenientes y malentendidos, asegurando que ellos solo eran una comunidad de un estilo de vida diferente e independiente. Declaró que el experimento había fallado y que la organización se disolvería después de 17 años de convivencia. Sin embargo, muchos oficiales no podían creer que esto estuviera sucediendo, ya que prácticamente se contaba con toda la información para desmantelar una organización de trata de menores. Pero la mayoría sufrió amenazas. Otros oficiales fueron transferidos de forma misteriosa e incluso un par de testigos del caso desaparecieron sin dejar rastro, incluyendo a la mujer que hizo la primera llamada telefónica que desató todo este misterio. Uno de los oficiales encargados del caso en Washington llegó a declarar que esta gente era muy peligrosa y que claramente tenían apoyo de altos mandos para salirse con la suya. Pero no fue hasta 1993 que Skip Clements, un ex policía, ahora investigador retirado, presentó una serie de evidencias preocupantes para tratar de reabrir el caso. Esta vez no por trata de blancas, ni satanismo, ni pornografía infantil, sino por el cargo de conspiración que relacionaba al grupo de Defenders directamente con la CIA y todo el apoyo que esta organización les brindaba. Por lo que hemos visto, hasta ahora esto es solo la punta del iceberg. Eso fue todo por hoy banda, espero que les haya gustado. Si quieren saber más sobre el plot twist de uno de los casos reales más terroríficos de satanismo, conspiración con la CIA y trata de menores, pónganlo en la caja de comentarios para hacer una segunda parte. Si veo que la banda le da buenos likes y veo que les gustó a los demás, pondremos la siguiente parte el próximo jueves en la cápsula la lovecraftiana. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, página de Facebook, ya tenemos cuenta de TikTok y un grupo de Discord. Todos los links te los dejo en la descripción. También recuerda que estamos subiendo tres videos por semana, los lunes top 5 de cine de terror o ciencia ficción. Todos los jueves hablamos de temáticas lovecraftianas o temas interesantes como este y todos los sábados noticiero de cine de terror. Todo eso porque aquí en Catulu TV amamos el terror de todas sus formas, además alguien tenía que hacerlo. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bam!